Música Música E se pudiera ser Música 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 Si tu vienes a mi ser Si tu vienes a mi ser ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero más poder! 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 Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Ahí está la pertencia de decir tu canto ¡Eso es así! 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 ¡Gracias! 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 Su presencia Está aquí ¡Alábanme! ¡Alábanme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soyle soy yo! ¡Yo te necesito Nacías! ¡Yo te amo! ¡Tú eres mi amor De verdadero! Dile Señor, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu, bienaventurado a los que lloran, porque yo te escribirá en consolación.